hola amigos youtubers como estan bienvenidos aqui nos traigo el capitulo 10 de la campaña ashley de el castillo de resident evil 4 modo profesional full hd y gracias por comentar mis videos activamos de el capitulo de ashley va a ser un poco cortita bueno un poco corto pero concentremos y bueno pobre de mi tocayo luisera la han zapado por culpa del sattler aqui hay un cuadro aparece odito aqui hay una moneda de mili creo ok rifle aqui esta municione rifle aqui esta shilly graham bien aqui esta municione de listo monedas lo ultimo municione de pistola dice pagara por su muerto lo prometo ahi esta leon lo van a vengar a sattler que haya matado a su amigo aqui esta la pereza la pereza la pereza la pereza lo van a vengar la pereza la pereza la pereza ¿Qué piensas ahora? 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 ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Aparta una piezita! ¡Ahí está! ¡La piezita! Vamos a ver si no hay nada. No hay nada. ¡Ay, ay, ay! Hay un cortito. Bien, va a estar este de oro. Lo puedo desagrazar. Bueno, acá hay... No, acá hay una cinela. Una para abrir, ¿no? Una para abrir, ¿no? Una para abrir, ¿no? Una para abrir, ¿no? Cuatro, ¿no? ¡Ya, listo! ¡Adiósito! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, ay, ay, mamá! ¡No! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Listo! cerramos esto bien muy bien, muy bien casi, casi por fin creo va a durar como 15 minutos este capitulo dura un poquito vamos a ver hay un malo de maldigo espinela aquí es la nota, vamos a leer rapidito tiro de mayordomo listo ya, ya leímos bastante ya vamos a poner, ahí está munición de pistola acá podemos poner el cudo de salazar aquí la ruleta y esperemos que Ashley y Graham tiro vamos a subir arriba perfecto aquí oro, acá hay otro oro más vamos ok, vamos a tirar esto ok, le divierto y lo dejo para la escena bueno este capitulo es muy cortito muchísimas gracias por ver el video deja sus likes amigos si quieren comentar si quieren mandarte un saludo por favor deja sus comentarios y bueno yo les voy a mandar saluditos en el próximo video chicos ya me que tengo un feliz semana santa aquí les dejo la musiquita para no aburrirse del día chau 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 chau